Bienvenidos amantes y no amantes de este bonito deporte llamado fútbol a un capítulo más de reseñando jersey en esta ocasión reseñaremos el nuevo jersey de gala del equipo del puebla de la franja de la marca inglesa umbro actual patrocinador de ropa deportiva del conjunto enfranjado y que utilizará para el próximo torneo guardianes 2021 la marca inglesa está cumpliendo apenas un año y medio como patrocinador del club y ha cumplido satisfactoriamente con los diseños de las prendas que hasta el día de hoy ha confeccionado para el equipo desde la ropa de viaje conjuntos de entrenamiento hasta los conjuntos de juego incorporando detalles de estampados plásticos que vemos en jerseys de esta misma marca pero para los equipos que patrocina en el extranjero el jersey está confeccionado con un textil 100% poliéster en color blanco y sublimado sobre de él el diseño de la playera y los patrocinadores la tela presenta un calado muy fino la confección del jersey es simple el templete de la playera es el mismo que el de la playera de local el cual cuenta con un cuello tipo polo el corte es recto y muy básico como todo el diseño y los patrocinadores son sublimados hace que la prenda sea ligera y que la transpiración no se focalice en ciertas zonas de la playera haciéndola muy cómoda cuando se practica la actividad física lo que destaca en este jersey es el diseño se visualiza un patrón asimétrico acomodado diagonalmente en tonos grises y negros que se presentan como fondo se comenta que son imágenes del estadio cuauhtémoc pero por más que hemos estado observando por un largo tiempo estos patrones no hemos podido descifrar qué imágenes hay en su interior si tú llegas a identificar las figuras que en él aparecen háznoslo saber en los comentarios el color de la franja y los patrocinadores en las imágenes se ven aparentemente en color blanco pero físicamente están en un tono beige esta combinación de colores dan una sensación retro a la prenda también en el interior de la franja solamente que en la parte alta y baja presenta un patrón en tono más oscuro que apenas y logramos visualizar pero de igual manera tampoco hemos podido reconocer pasando a los detalles al frente del jersey podemos visualizar en la parte derecha baja aplicado térmicamente en un material reflejante la etiqueta de que el producto es oficial es la misma que humbro ha estado utilizando en esta temporada para los jerseys de local y de visita ya en la parte alta en el lado izquierdo encontramos como es costumbre el escudo de la institución el cual está aplicado térmicamente sobre la tela el acabado es mate en color beige y negro que combinan perfectamente con los colores de este jersey en el lado derecho se encuentra el logo de la marca que está bordada en color negro en las mangas de igual manera los patrocinadores van en color beige y resalta que en la manga izquierda ya no cuenta con ningún patrocinador suponiendo que vendrá un nuevo sponsor en el interior de la prenda encontramos la leyenda de la franja que nos une que hasta el momento es el sello que ha manejado esta marca para dar esa personalización al jersey en la parte trasera de igual manera vemos el patrón en gris y negro a lo largo de toda la tela los patrocinadores son completamente sublimados de igual manera en color beige hay dos cosas que no nos agradan mucho de este jersey la primera es que a pesar de ser el mismo templete del modelo de local le quitaron los detalles de las mangas que presenta este sustituyendo las por un dobladillo tradicional y el segundo es el tipo de tela con el que se confecciona ya que da la impresión de ser muy económica y genérica en general el jersey se ve muy sencillo está bien elaborado y la principal virtud es el diseño que da la impresión como de tener un texturizado técnica que hoy en día es lo que está de moda en los jerseys aprovechando la sublimación digital para hacer diseños más elaborados y detallados si te gustan nuestros vídeos aprovecha esta pequeña pausa para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo te invitamos a que veas todo nuestro contenido que me dices aún no te has suscrito pues que esperas próximamente estaremos publicando más novedades continuamos a continuación te dejamos el dato histórico haciendo referencia al estadio cuauhtémoc hoy les vamos a hablar un poco del coloso de maravillas el estadio cuauhtémoc fue inaugurado el 6 de octubre de 1968 teniendo la capacidad para poder recibir hasta 35 mil aficionados el estadio fue construido para que fuera el escenario donde se jugarían algunos de los partidos de la disciplina de fútbol en las olimpiadas de méxico 68 éste se inaugura con un partido entre el equipo del puebla contra la américa y más tarde se vuelve la casa del equipo puebla fútbol club al cuauhtémoc se le han realizado dos remodelaciones significativas las cuales han beneficiado al aficionado ya que el coloso ha ido aumentando la capacidad de público que puede albergar al interior del mismo y que en sus respectivos años fueron actualizaciones para mantener al estadio lo más moderno posible la primera remodelación se hace para el mundial de méxico 1986 incorporándole dos rampas a los laterales aumentando su capacidad de 35 mil a 45 mil aficionados antes de la segunda remodelación el coloso fue embutacado reduciendo significativamente su capacidad a 42 mil 649 lugares y la segunda remodelación se inicia en el año 2014 la obra se termina para el año 2015 la capacidad del inmueble aumenta nuevamente ahora pasando de 42 mil 649 a 47 mil 417 aficionados todos sentados en butacas individuales en esta remodelación se le agregan dos rampas en las cabeceras se agregan más palcos se le da mantenimiento a los baños y las rampas se forran para ocultar las traves y se coloca a una estructura externa que hace de fachada en efte que es un material plástico muy resistente a los rayos v y a todas las inclemencias del tiempo la reinauguración del estadio se da el 18 de noviembre del 2015 y se juega un partido amistoso entre el club puebla y el boca juniors el cual termina con un marcador de uno a cero a favor de los locales en el inmueble olímpico mundialista se han vivido alegrías pero también muchas tristezas a través de toda su historia esperemos que en él se sigan viviendo por muchos años más y tú qué opinas de este jersey qué opinas de los modelos que humbro ha presentado para el equipo de la franja tienes alguna anécdota u otra información que nos quisieras compartir acerca de este equipo o del estadio cuauhtémoc qué otro jersey te gustaría que reseñáramos déjanos tus opiniones en la cajita de comentarios por nuestra parte esto esperamos que esta reseña haya sido de tu agrado te invitamos a que la compartas con tus familiares y amigos no olvides suscribirte déjanos tu like y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo síguenos en facebook como sport beat y sport beat puebla y en twitter como sport beat fue ayudanos a hacer crecer este canal al final de este vídeo te dejamos una recomendación de vídeos de este canal los cuales esperamos que sean de tu agrado y recuerda feel the beat solo con sport beat y